El día de hoy vamos a calar la beta de Trackmania Team, un juego que está vendiendo Ubisoft. Vamos a ver el hue del juego, a ver de qué trata. Trackmania dice, esta beta te permite... Bueno, prácticamente es un juego de carreras, vamos a ver de en qué consiste, vaya. Trackmania, TM Turbo, solo este fin de semana está disponible... Mateo. Ayer precisamente lo vi y quería jugar, pero dejé este momento para hoy en la mañana, 19 de marzo, ya en plena... Bueno, se supone, se supone, entre comillas, que todavía no salimos de vacaciones hasta el lunes a martes. Un saludo. No estoy viendo eso, me parece que me favoran a las carreras de todo el mundo. Se ve bien. Muy bien. Ahora sí. Trackmania, te damos la bienvenida a Trackmania Turbo. Elige tu zona de clasificación. Uh, uh, uh. Ah, ok. Podemos elegir México, México. Ah, todavía hay más, con razón. Muna. ¿Qué no tendría que estar en la M? México, ya lo vi. México. Ok, vamos a jugar la campaña... Oficial. A ver, campaña solo. Ah, al parecer es el gran cañón. Creo que lo tragujeron mal. Es solo conducir, no conducir solo. Un, dos, dos, dos. Ah, ala. No. Bien. Un, dos, tres. Tienes que ala. Un, dos, tres. Ah, ya. Un, dos, tres. No, un, dos, tres. Un, dos, tres. Ya Bueno ganamos la plata en la primera carrera Les cuento Sentí un poquito los controles Como Rocket League Un poquito Y si efectivamente A ver otra vez Me hace sentir como si estuviera jugando a los Hot Wheels Oh Hasta ahorita ya empecé mal Ya chequeo ese Pues lo bueno que son Son pistas un poquito Cortas Eso es muy bueno Que sean pistas cortas A ver Vamos a ver la siguiente En 30 segundos debo llegar Ahora si Ya Valiu Каковаты Uuuu Aunque sea la de plata Ya con eso me conformo Vamos a seguirle Vamos a seguirle hermanito Vamos a seguirle Porque pues nos están Nos están Nos están llamando a la siguiente pista Pues nos están llamando Entonces debemos de De seguirle Mira que bonito carro Lleno de oxígeno De 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 cosas Si Mmm Carro Carro Pues Mmm Va bien Ahorita voy a checar el multiplicador Primero necesito Adaptarme Y ver que estoy haciendo Porque si no Muy seguramente Voy a perder Muy seguramente voy a perder El oxígeno es lo del El riff Aunque no soy muy bueno Aaaaaa Loco Ya lo hice bien Hijo Estoy como el de Rapid y Furiosa Pues bueno Ya saben Que a mi me gusta mucho Vamos a ir Pues vamos a insertar coin Insertar coin Vamos a jugar En la de oro No me hagas Ok Vamos a ver en que posición quedamos Empezando mal Mi propia sombra Me va ganando Cuidado Cuidado Come on Go 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 No 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 Fue en la rape ¡No! ¿Qué estás haciendo? Y cuando mejor te sienten, mejor conduces. ¡Oh, muy buena frase! Ahí se pintó Pues bueno ¿Esto es qué? Música Son las canciones Ok, las canciones, Multiplayer, ahora vamos a ver Crea tu propia pista, vamos a crear una pista Ok, pues me están dando el mapa, ¿no? Ok, aquí vamos a iniciar, puedo girar, vamos a hacer por allá Aceptar Ah, y aquí vas poniendo las pistas Y no puedo Ok Acercarme Vamos a hacer con un supertudo A subir ¿Quieres colocar un punto de control? Sí Ok Y aquí es donde va a estar buena la una, porque tienen que frenar No sé qué sea, pero ahí va Ah, lo pongo arriba No me parece 3, 2, 1 Pues, pues aquí me Me despido, muchas gracias por haber visto este video y ver como Pues así como está el juego de Trackmania, la verdad a mí me pareció un juego muy Porque fue entretenido, no vi si tenía modo multijugador en modo local, pero estaría muy bien que tuviera modo local Porque últimamente los juegos, pues, ya saben que no carece de ese recurso Carece de ese recurso y la verdad, debería tenerlo Todos tenemos un amigo con quien jugar y muchas veces nuestro amigo no tiene la misma consola que nosotros, ¿no? Está en la competencia Muy bien, ahora vamos a calar lo que es el multiplayer Nos estamos uniendo a una partida, pues vamos a ver de qué trata esto Pauso un poquito el video porque está mal Muy bien, les explico de qué va el juego Trackmania en sí es un juego de coches donde puedes crear tú la pista que quieras Puedes jugar carreras, puedes competir contra otras personas Puedes pintar, personalizar totalmente tu carrito Puedes inclusive generar pistas de audio para que se estén reproduciendo mientras tú estás jugando En este demo me tocó probar las carreras comunes En un modo donde tú juegas solito Y La verdad está Están bien Están bien, tienes que irlas desbloqueando No están desbloqueadas todas A mi parecer son muchas pistas Están muy bien El modo creativo Me gustó mucho la creación de Ya ponen totalmente en un mapa Y tú creas la pista En general, como si fuera una pista de Hot Wheels Está excelente ese modo Y el modo competitivo Estaban dos Uno estaba bloqueado Y el que no estaba bloqueado me pareció Muy acertado Le dan un determinado tiempo Y en ese determinado tiempo Tú juegas y juegas y juegas y juegas y juegas Pero cada vez que juegas Otra vez la pista En sí reiniciándola Puede que no te vayan tan bien Y te pongan en la nueva posición No en la mejor El chiste Es alcanzar los primeros lugares Si no alcanzas los primeros lugares Pues a repetir Si alcanzas el primer lugar No repitas Al menos que alguien te rebase Y quieras Dominar o mejorar tu récord Ya cuando se termina el tiempo Pues calificas la pista Si te gustó o no Y pasas a la siguiente Muy bien Espero les haya gustado El video Yo soy el Profe Gamer Y esta semana Como empiezan las vacaciones Estaré subiendo puros gameplays Y los fines de semana Subiré Diferentes temas El siguiente tema Pues Tiene que ver relacionado Con la división Y la fracción Y la relación Que hay También está El tema De De las agudas Graves centrócolas Que eso es en español Es decir Cuando se santúan las palabras Y cuando uno Y tenga un par de experimentos Por ahí Muy bien Compartan el video Denle pulgar arriba Y Suscríbanse Arriba